Bueno, este video lo hago para Jaimito Domínguez Arauz Estoy en un restaurante, es un restaurante donde se comen los superhéroes, Jaimito Aquí en Tijuana, te va a encantar, mira Este lugar se llama Comic X, es un restaurante, bar and store Es familiar, pueden venir los niños, pero es donde comen los superhéroes Aquí me encuentro por ejemplo los Simpsons, aquí están los Simpsons Te puedes tomar la foto después de que comas Pueden venir papá y mamá también También están los superhéroes que te voy a presentar a continuación Jaimito, ya aquí tenemos por ejemplo al Guasón Mira, tenemos al Guasón Es el Guasón y tenemos por este lado También tenemos a esta chica que la verdad yo me... Se va a poner celosa tu mamá, pero me quiero tomar un video Mira, hasta los baños están bien bonitos, decorados bien bonitos, mira Guau, qué padre va Bueno, acá tenemos al Batman Muy impresionante, muy bonito se ve Te voy a enseñar a un superhéroe que te gusta mucho a ti y a tu mamá también Aquí lo tenemos, tú te has tomado fotos con él, pero aquí lo tenemos Muy impresionante, muy bonito, mira ¿Quién es? El Iron Man Y allá No sé quién sea No sé quién sea Pero acá tenemos a un superhéroe muy famoso también ¿Quién es? Superman Tenemos por este lado también Unos superhéroes A mí me gusta mucho esto, mira Terminator Batman El hombre verde Que a veces me pongo así yo Y estos superhéroes que están aquí Mira los postres que sirven aquí ¿A poco no se te antoja comer un postrecito de esto? Mira Con nieve y toda la cosa Un pie Mira Acá tenemos A uno que le va a gustar a tu mamá Mira Parece real Es el Capitán Digo, el Thor Acá tenemos el Capitán América A este lado Es un tono muy grande este lugar Muy precioso La verdad me encantó Ojalá que pudieras venir conmigo Mira El Capitán América El Capitán América ¿Cómo la ves? Mira todos los héroes que tenemos allá Mira Este es de mi favorito Mira Mira Tú sabes que me gusta mucho esto Mira 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 Gracias.